Los presupuestos generales del Estado para el año 2021 no son los presupuestos del Gobierno, son los presupuestos de las personas. Son unos presupuestos que protegerán más y mejor en el 2021 y que desde luego sientan unos pilares sólidos para salir hacia adelante de esta crisis sanitaria mundial que ha golpeado nuestra economía de una forma dura y repentina. Es la mayor inversión pública de la historia de nuestro país y que sin duda esa inversión se va reflejada de una manera muy importante en Castilla-La Mancha. Va a beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha con más de 470 millones de euros destinados desde los presupuestos generales del Estado a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y evidentemente tenemos que estar contentos por esta situación. Porque, como les decía, se plantean desde un punto de vista de recuperación social y tiene su reflejo directo en los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma.